El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Lo firmaron el Presidente de la Nación en ese momento, el doctor Carlos Saúl Menem, y los señores gobernadores. Ese pacto tiene similitudes notables con lo que se firmó en esta oportunidad. Por ejemplo, dice derogar en su jurisdicción el impuesto de sellos. Modificar el impuesto a los ingresos brutos disponiendo la ascensión en las actividades que se indican a continuación. Esas excepciones podrán implementarse parcial y progresivamente de acuerdo con lo que ponga cada provincia, pero deberán estar contempladas antes del 30 de junio de 1995. Recomendar a los municipios la modificación de las tasas viales y de mantenimiento de caminos. Hubo de otras similares que no superen una cifra, 40 centésimos por ciento del 80% del valor del mercado de los inmuebles. Disminuir la incidencia impositiva y previsional sobre el costo laboral. Bueno, la verdad que traía colación esto porque es muy similar o que tiene conceptos o, si se quiere, espíritu bastante similar a lo que ha sido el consenso fiscal firmado en esta oportunidad. Y yo creo que la reflexión que traigo es que este acuerdo fiscal fracasó. Ninguno de los objetivos que se perseguían en este acuerdo fiscal de agosto de 1993 se consiguieron. No hubo ni más producción, no hubo ni más empleo, no hubo más crecimiento. Se intentaron llevar adelante ninguna de las provincias firmantes acordó finalmente después bajar el impuesto a los sellos o bajar el impuesto a los ingresos brutos. El gobierno central en ese momento sí avanzó en la disminución de las cargas de los aportes patronales. No se creó más empleo, no hubo más crecimiento económico. Terminamos después en sucesivas modificaciones de este pacto fiscal y terminamos, como todos sabemos, en la crisis de la convertibilidad y todo alrededor del año 2001. Entonces, la pregunta que uno se hace en voz alta es, si esto ya fracasó una vez, si ya hicimos un pacto fiscal en donde se tendía fundamentalmente a tratar de achicarle los gastos a las provincias argentinas y esto fracasó, ¿para qué volver a insistir con un pacto que tiene el mismo espíritu? Un pacto que fundamentalmente lo que trata de tender es acondicionar la estructura de gasto de cada una de las provincias argentinas. Además de todo lo que claramente explicó Axel cuando explicaba cómo fue la concepción del pacto, quién termina favoreciendo, quiénes son los perjudicados y demás. Pero la realidad es que cada vez que gobierna la derecha en la Argentina, intenta resolver los problemas que tiene la Argentina por el lado del gasto, por el lado del gasto y por el lado del ajuste. Y el lado del gasto y el lado del ajuste es lo que siempre termina teniendo tensiones. ¿Por qué esa es la concepción? La concepción es, ¿por qué terminamos manoteándoles 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados? Porque es lo que la lógica indica en la mirada de un gobierno de derecha, cortar el gasto. ¿Y dónde gasta más el Estado? En jubilaciones, pensiones y sueldos, fundamentalmente. Y acá lo que están haciendo es lo mismo, le están intentando imponer, a las provincias una lógica de responsabilidad fiscal tratando de que las provincias bajen ingresos brutos, que las provincias bajen impuestos a los sellos, de hecho son los dos tributos que con autonomía cobran las provincias que van a terminar dependiendo mucho más de la coparticipación y de la lógica que lleva adelante el gobierno central. Estos pactos hechos con esta lógica, que en la década del 90 también se acompañaban con la mirada del pago de garantizar el pago de los servicios a la deuda, también está presente acá, como ya dijimos en las intervenciones anteriores, pareciese que todo está armado para garantizar el pago de los servicios a la deuda. Me acuerdo que pocos días antes de la campaña electoral, Standard & Poor's, calificadora de riesgo internacional, ubicó a la economía argentina entre las 5 economías más vulnerables del mundo. Y las ubicó entre las 5 economías más vulnerables del mundo porque están pensando o le están diciendo al gobierno, quiero que me garantices y que tome las decisiones para garantizar que vas a pagar lo que estás tomando de deuda y el gobierno responde con este tipo de situaciones. Y esto fracasó en la Argentina porque no quieren que se los compare con la década del 90, pero las similitudes son lo suficientemente importantes como para tratar de escaparse de esta comparación. Por lo tanto, señor Presidente, quiero decir dos cosas más, nada más. Si las recetas son las mismas, los resultados van a ser iguales. Nada indica que si uno aplica para un problema las mismas recetas que aplicó en el pasado, que dieron malos resultados, ahora vayan a dar buenos resultados. Y lo otro que quería decir, que este pacto de 1993, también hubo un gobernador que no lo firmó, se llamaba Néstor Carlos Kirchner. Gracias, señor diputado.